Lo que va a solventar en términos económicos es la nómina de la policía, de los 52 policías, durar de seis meses, es algo muy delicado, no podemos retirar a la policía. Pero cuando digo solventar no quiere decir que ese pago no se vaya a liquidar. Si se va a liquidar a los seis meses, ahí está en el convenio de que ellos nos van a retribuir lo que hayamos nosotros erogado de seis meses de pago de los policías. ¿Y a partir de cuánto sería este...? Pues ya está aquí en cena, está el día 14 que sale la nómina, nosotros vamos a pagar la nómina de la policía.